El Dr. Amauris García, neurocirujano endovascular, nuestra audiencia preliminar para tratar un tema super interesante, Derrame Cerebral. Dr. Amauris García, bienvenido a este Tribunal de la Tarde. Muchas gracias Julio Ernesto, muchas gracias a todo el personal que trabaja en este Tribunal de la Tarde y sobre todo a la audiencia que sigue las orientaciones de ustedes. Bueno doctora, nuestros invitados distinguidos los recibimos con un brindis. Así es, café Santo Domingo. El sabor que empieza en el aroma. Gracias a Carla, vamos a brindar por la presencia del Dr. García aquí, que trae un tema muy interesante señores. Gracias Carla por este café Santo Domingo. Muchas gracias. Ahora, inmediato doctor, pues entrar en materia en relación al Derrame Cerebral. Y el café real que oye. Ah no, aquí todos lo damos de verdad. Lo mejor en greca, no es maquinita. Sí, en greca. Bueno, a sus órdenes señores. Sí mismo. Bueno, de inmediato doctor, si éramos para nuestra teleaudiencia, pues conocer realmente el significado de lo que es el Derrame Cerebral. Bien, primero comenzar pues un tanto educando a la población porque a veces cuando nosotros pues nos dirigimos al pueblo, pues intentamos hacerlo de una manera que sea lo más llana posible para que la información llegue. Y la manera correcta de nosotros denominar esta enfermedad es probablemente como ataque cerebral, puesto que cuando uno hace la alusión al término Derrame, pues da la impresión de que bueno, de que es un sangrado. Y el ataque cerebral o el ACV, como se le dice, los españoles le dicen ictus, los norteamericanos le llaman stroke. Bueno, pues se trata básicamente de una de las peores enfermedades que puede tener el ser humano porque conlleva pues alteraciones de la alerta. Es un déficit que se instala, por ejemplo, nosotros estamos hablando en este momento, imaginemos que perdemos la capacidad de hablar de forma repentina o perdemos la capacidad de movilizarnos de manera repentina, o sea, de un momento a otro. Entonces, el ataque cerebral tiene la característica de que se instala de manera aguda, o sea, de manera inmediata. Y, por ejemplo, en el caso del infarto al corazón, tiene la característica de que el infarto se instala de manera repentina. O sea, las enfermedades que tienen que ver con la falta de irrigación al tejido, o sea, un órgano se nutre a través de la sangre. La sangre es vida, la sangre lleva todos los nutrientes que necesitamos para pues funcionar. Y el cerebro es el órgano rey, cuando pues se produce una interrupción de sangre en un territorio determinado, eso trae como consecuencia que se altere una función determinada. Y esa función pues va a ser dependiente pues de la zona en particular. Esta enfermedad pues, al igual que la enfermedad cardíaca por las coronarias que se obstruyen, pues representan la enfermedad que produce mayor número de mortalidad a nivel mundial. Y se habla de que cada año son estadísticas números que nos ofrece la Organización Mundial de la Salud, en sus diferentes oficinas, nosotros lo que correspondería a la Oficina Panamericana de la Salud, pues todas las oficinas que hay a nivel del mundo, pues envían sus datos, colectan y se habla de que la enfermedad tanto del corazón, por isquemia del corazón, o sea, el infarto cardíaco, como la enfermedad cerebrovascular, pues representa alrededor de 17 millones de personas que fallecen cada año. Eso es poquito menos que lo que murió en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y estos ataques, doctor, ocurren de forma repentina o hay algunas señales previas? Bueno, eso es una pregunta sumamente interesante, inteligente. Las enfermedades vasculares pueden presentarse sin avisar. Sin embargo, hay algunas de ellas que, por ejemplo, se instalan de manera abrupta, progresiva y desaparecen. En términos de una hora, dos horas, antes de las 24 horas se resuelve el déficit que se provocó. Recordarle, cuando hablamos de déficit, es que una función que tenemos se pierde. Vamos caminando y se trastorna la marcha, perdemos la visión de un ojo, perdemos la capacidad de hablar de forma adecuada. Eso le vamos a llamar déficit neurológico. Se presenta de manera repentina y ocurre que esto, pues, en algunos casos, si se resuelve antes de las 24 horas, se habla de un ataque isquémico transitorio. ¿En ese momento qué debe hacer la persona? Inmediatamente debe ir a una sala de emergencia y buscar ayuda porque se ha visto que alrededor del 10% de los pacientes que finalmente terminan haciendo un ataque cerebral definitivo, el 10% de ellos dieron señales como el caso del ataque isquémico transitorio. Por lo tanto, un 10% es muy considerable, es una emergencia y debe ser atendido y verificar cuáles son las posibles causas que están provocando a que se presente esta terrible enfermedad que no solamente es la primera en todas las edades en términos de mortalidad junto con el infarto agudo al miocardio, sino que es la primera en discapacidad. O sea, personas que quedan inválidos, las personas a veces nos entienden mejor en un lenguaje llano. O sea, los pacientes discapacitados, el paciente tullido, principalmente a consecuencia de las enfermedades como el caso del ataque cerebral. Y vemos que las enfermedades de esta naturaleza generan una serie de déficit y de situaciones que no solamente impactan al enfermo, al que es víctima de la situación, sino que al entorno. Porque una persona que no es capaz de poder vestirse, que no es capaz de deambular adecuadamente, pues necesita entonces de un cuidador. Y muchas veces entonces las personas que, pues los hijos, la esposa que trabaja o que estudia, tienen que dedicarse a cuidar a la víctima de un ataque cerebral. Pero no solamente se queda en el terreno personal y familiar, sino que también influye en lo social. O sea, que la enfermedad vascular cerebral, el ataque cerebral, es una maldición, es una desgracia, por donde quiera que lo analicemos. Pero hay una cosa interesante que me gustaría subrayar y es el hecho de que esta enfermedad tiene factores de riesgo. ¿Qué significa esto? Serían como las causas, doctor. Son situaciones que quien la posee, quien posee esa condición. Es más proclive. Exactamente. Tiene mayor posibilidad de desarrollar un ataque cerebral. El principal de esos factores de riesgo es una enfermedad que de cada 100 dominicanos hay 35 que la padece. Sea esto de conocimiento o no, lo sepa usted o no lo sepa. Ustedes saben de lo que estamos hablando, de la presión arterial. La segunda es la diabetes. Y de cada 100 dominicanos hablamos de que aproximadamente hay unos 11 hasta 12 personas de cada 100 que tiene diabetes. Entonces, esos dos factores de riesgo, aunado a la edad, mientras más edad tenemos, pues mayor factor de riesgo, ese factor de riesgo se convierte en una condición para sufrir. La etnia, los grupos latinos, los afroamericanos son grupos o somos grupos más vulnerables. El sexo, hay grupos de, por ejemplo, donde el ataque cerebral, pues, ataca más a hombre que a mujer, aunque después de los, por ejemplo, de los 80 años, ya que la expectativa de vida ha aumentado mucho en el mundo, pues se invierte. Y, entonces, esto que es factor de riesgo, factores de riesgo significa que quien tiene esas condiciones, repito, pues tiene mayor posibilidad de ser víctima. Entonces, hay factores de riesgo que nosotros podemos modificar, hay otros que no podemos modificar, o sea, no podemos dejar de ser latinos, no podemos dejar de ser hombre o mujer. El factor genético, el hecho de que nuestro padre, nuestra madre haya sufrido de un ataque, eso no lo podemos modificar, pero sí el sedentarismo, sí el tabaquismo, sí el alcoholismo, sí la hipertensión arterial, la diabetes. O sea, utilizar las herramientas que disponen las ciencias médicas hoy día para modificar esos factores de riesgo, ha dado como muestra de que el 90% de los ataques cerebrales se pueden evitar controlando esos 10 factores de riesgo. Y eso es una noticia interesante. 90% es un número importante. 90% y el factor de riesgo más importante de todos, repito, es la presión arterial alta, la hipertensión. Entonces, eso es un punto fundamental. Personas, por ejemplo, que van a nuestra consulta y nos dicen, doctor, yo vengo porque me duele la cabeza y no se me quita un dolor de cabeza y me tomo los analgésicos, me tomo una aspirina o me tomo un acetaminofén y luego me vuelve el dolor de cabeza y cuando le tomamos la presión tiene 150, 100. Entonces, esa presión arterial alta es un asesino silente. La hipertensión es un asesino silente y es un factor de riesgo que hay que controlar. Doctor, usted ha presentado un panorama interesante referente a la enfermedad, pero a la vez preocupante por las cifras que usted ha dado. Pero yo hago la pregunta. ¿Es posible que una persona que tenga su presión normal, una persona que tenga hábitos saludables, es posible que en cualquier momento, por algún otro factor, pueda sufrir un ACV, un accidente cerebrovascular? Claro, claro. O sea, decimos que los factores de riesgo más importantes son los ya señalados, pero hay otras condiciones, como es el caso, por ejemplo, de pacientes, personas que tienen trastornos congénitos que pueden eventualmente provocar que se produzca un émbolo, o sea, un coágulo de sangre y que este coágulo viaje. Es importante para nosotros saber que existen condiciones hematológicas, o sea, enfermedades de la sangre, que promueven que se produzcan coagulaciones y esto entonces a su vez llevar a cabo un desenlace como esto. Los ataques cerebrales nosotros los dividimos en dos grupos. Los ataques cerebrales que son por la oclusión, o sea, se tapa una arteria, y estos son los llamados isquémicos, y es aproximadamente el 80% de la totalidad. Y hay un 20% que esa arteria pues se rompe, esos son los hemorrágicos. Entonces, el hecho es que no importa que se trate de uno u otro, lo que la población tiene que tener en consideración es que ante un déficit de manera abrupta, de manera repentina, la debilidad de una parte del cuerpo, se le fue la visión de un ojo, o de ambos ojos, pero de manera repentina. Una persona que estaba conversando y de repente empieza a hablar estropajoso, se le adormeció la mitad de la cara. Esto es una señal que debe llevarnos de inmediato a sala de emergencia. Y en sala de emergencia, entonces, el médico tiene que hacer una serie de preguntas que son muy básicas, que son muy breves, hacer una tomografía craneal. Ya hoy día, probablemente alrededor de las ciudades más importantes de nuestro país, pues tú encuentras que a menos de uno o dos kilómetros hay uno o dos tomógrafos. O sea, que ya la facilidad de identificar cualquier situación de manera rápida, aguda, pues es posible. Y entonces, con una tomografía simple, nosotros podemos darnos cuenta si hay sangre o si es normal, si la tomografía está normal y el paciente tiene el déficit instalado, pues es probablemente aquí estamos hablando de lo más frecuente, de la variedad isquémica. Doctor, ¿el tratamiento para una persona que ya ha pasado, si vive un ataque, celebrar, es complicado o eso depende del tipo de... Sí, el cerebro humano es uno de los órganos, pues, más apasionantes, pero no por apasionado, deja de ser, pues, de tener su complejidad. Y, pues, el tratamiento va a depender de qué tengamos, si se trata de un ataque isquémico o si se trata de un hemorrágico. En algunas ocasiones, pues, los pacientes desarrollan un coágulo gigante y hay que llevar al paciente rápido a la sala de cirugía, realizar una apertura de la cavidad craneal y drenar ese coágulo. Entonces, pues, esto, sobre todo las hemorragias, que aumentan mucho la presión dentro de la cabeza y ponen en riesgo la vida de las personas. Ahora bien, el ataque cerebral isquémico tiene aproximadamente unas cuatro horas y media para usted ofrecerle tratamiento. Y esto, pues, obviamente que es un desafío en cualquier sistema de salud del mundo. Nosotros, por ejemplo, el SAMUR, los sistemas de emergencia de Europa, de Estados Unidos, se ponen a prueba con este tipo de pacientes porque, de repente, se produce la llamada al 911. Ya la República Dominicana tiene una herramienta que años atrás no contábamos, que es esta maravillosa oportunidad de asistir al paciente de manera rápida. Entonces, pues, llevar al paciente y colocarlo en un centro donde exista manejo de estas enfermedades, trae consigo identificar que se trata de la condición isquémica y entonces ver si ese paciente tiene criterio de utilizar una sustancia que si está dentro de las cuatro horas y media que se ha estipulado, pues, entonces podemos utilizar una especie de disolvente por las venas a través de la canalización y en muchos casos, pues, entonces con esto se puede tratar el tema. En otras ocasiones, entonces, los endovaculares, como es mi caso, pues, entonces hacemos un cateterismo. En vez de ese cateterismo ir para el corazón, hacia el cerebro y entonces identificamos el coágulo y los retiramos. Y antes de pasar a Susi, ¿estos ataques ocurren comúnmente al paciente haciendo algún tipo de actividad o se dan casos incluso que lo pueda hacer descansando, durmiendo? Hay las dos condiciones. Por ejemplo, hay situaciones donde la variedad hemorrágica, hay personas incluso que teniendo situaciones de esfuerzo, incluso está descrito ataques cerebrales teniendo relaciones sexuales, en situaciones de estrés, pues, pueden generarse. Y también al despertar hay personas que cuando van a bajar de la cama, pues, encuentran que se caen porque se ha debilitado durante las horas de sueño. Entonces, hay situaciones, como es el caso de los factores de riesgo que señalábamos, como el caso de los lípidos altos, las hiperlipidemias. Las carótidas son unas arterias que tenemos en el cuello que van hacia el cerebro, una parte y otra hacia la cara. Cuando se produce la oclusión de ellas, pues, esto puede provocar que una persona, pues, tenga un ataque cerebral. Otra condición, por ejemplo, es el hecho de que hay pacientes que el corazón tiene palpitaciones repentinas y aceleradas. El corazón normalmente tiene un ritmo o un latido que es el latido y cuando el paciente hace arritmia, o sea, se vuelve loco, esto puede provocar que envíen, se formen coágulos en el corazón y viajen. Entonces, hay una serie de situaciones clínicas que se dan que es necesaria que el paciente, cuando las experimenta, ir de inmediato a sala de emergencia y buscar la ayuda de los profesionales que somos entrenados en esta área porque es mucho lo que se agieja. Brevemente, doctor, una persona, y lo diré llano para que la gente lo comprenda y sé que algunos tienen esa inquietud, que sufre este tipo de ataques, puede generarse, como usted ha dicho, esa parálisis parcial del cuerpo. ¿Qué tan propensa es que ese lado se le quede para siempre con esa parálisis? Va a depender del tiempo en que esa persona, primero de la magnitud de la arteria que se ha tapado, en este caso, el daño que haya ocurrido y sobre todo del tiempo que tarde en buscar ayuda de los profesionales que estamos entrenando. Pero es recuperable totalmente. En muchos casos, sí, y sobre todo nosotros tenemos que la terapia física debe comenzar en sala de emergencia con estos pacientes. Bueno, brevemente, doctor, finalmente, porque tenemos problemas con el tiempo. ¿Es relevante la edad del paciente? Sí, mientras más viejo es el individuo, por eso el aumento hoy día, al ver la expectativa de vida del ser humano que aumenta, también tenemos mayores números de casos de ataques cerebrales. ¿Es correcto? Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Qué agradecido, ¿verdad? Así es. Gracias, doctor. Hoy estamos bien orientados sobre lo que son los derramas cerebrales, o como le llaman otros, accidentes cerebrovasculares. Así es. Nosotros seguimos con el curso de nuestro contenido. Tenemos pendiente el segmento del Tribunal Económico y Financiero, también tecnología con Aristides Marte, y nuestro invitado de hoy que es Adolfo Pérez, el vocero de Luis Abinader y también aspirante a diputado por el Partido Revolucionario Moderno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!